El Galpón Solidario Adventista Este lugar que seguramente ayudará a mucha gente Para esto te quiero comprometer, te quiero pedir que nos ayude con tus recursos Lo podés hacer a través de los bancos, del home banking de cualquier banco de mercado pago Alias Galpón Solidario Esperamos tu ayuda Estoy seguro que juntos podemos hacer que antes de que termine este año Tener construido aquí en este lugar otro milagro El Galpón Solidario Adventista en la ciudad de Concepción Uruguay El Galpón Solidario Adventista en la ciudad de Concepción Uruguay El Galpón Solidario Adventista en la ciudad de Concepción Uruguay